Bueno, la siguiente presentación tiene como título Cartografiar como modo de investigar en clínica Es para mí un honor presentar a su ponente la profesora doctora Gabriela Echeverry Ella se recibió como licenciada en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y en el 2014 obtuvo su título como magister en psicología social Desde el 2022 es doctora en psicología ambos títulos también otorgados por la Facultad de Psicología Es docente de la UDELAR desde el año 1990 Actualmente pertenece al Instituto de Psicología Social y al programa Agenciamientos de la Clínica y la Grupalidad y hasta este año fue parte de la comisión directiva del Centro de Investigación Clínica en Psicología Su área de actuación se centra principalmente en la psicología social en especial en la clínica grupal y en el análisis e intervención institucional Ha sido parte de diversos proyectos de investigación entre los cuales se cuentan relación asistencial y grupalidades en enfermería hospitalaria, el caso del Centro Hospitalario Pereira Rosel las posibilidades de cuidar entre las demandas institucionales y las significaciones sociales del cuidado corredores terapéuticos, dispositivos de transformación subjetiva cartografiar del problema de la producción de lo común en la agropalidad así como proyectos de extensión tales como mujeres en barros blancos, producción de potencias para la vida y asimismo ha coordinado la práctica anual Clínica y Grupalidad destinada a estudiantes de la Facultad de Psicología y que atiende consultas a adultos en el anexo de Mercedes Le damos la bienvenida a Gabriela para que comience su presentación Muchas gracias Bueno, muchas gracias Miranda ¿Se me escucha bien? Vale Sí, perfecto Y muchas gracias a todas y todos quienes están hoy acompañando en esta modalidad un poco peculiar pero que se ha instalado bastante fuertemente en nuestras prácticas Yo, como dijo Miranda, estoy aquí para presentar algunas ideas acerca del cartografiar como modo de investigar en Clínica Su contexto de producción, o sea el contexto de producción de estas ideas está relacionado con un poco de experiencia y formación en el campo de la psicología social, como dijo Miranda y también la pertenencia a la Universidad de la República y quiero mencionar esto porque me parece que es la universidad la que genera las condiciones de posibilidad para esta producción y sobre todo para componer estos modos de pensar la investigación y para pensar la intervención como dijo Miranda, he realizado algunos proyectos de investigación que se han sustanciado, digamos, en algunas tesis en ambas tesis yo trabajé algunas cosas relativas a la grupalidad y en especial a la clínica o podríamos decir el campo de la clínica o de lo clínico entonces, bueno, cuando apareció esta propuesta sobre la posibilidad de estar en estas jornadas yo me sentí invitada a exponer, sí, ni que hablar a exponer algunas ideas, pero sobre todo a pensar con quienes estuvieran participando en esta instancia porque si hay algo que he aprendido en estos años de trabajo es que cualquier saber, por no decir todos los saberes y las experiencias también pueden ser puestas en interrogación entonces, es más, desearía que fueran puestas en interrogación por lo tanto, así como me siento invitada a esta instancia me gustaría invitarles a ustedes a también instalar un modo de la conversación bueno, porque ya bastante soledad produce el Zoom cada uno desde su lugar como para al mismo tiempo o después que esto se termine que termine la exposición no haya interlocución posible entonces, me gustaría invitarles un poco a eso a mí se me ocurrió para presentar este tema que como dijo Miranda se llama cartografiar como modo de investigar en clínica se me ocurrió plantear tres puntos principales la verdad que no hice diapositivas porque me parecía que prefería conversar más que poner unas diapos que hacen a lo más habitual y bueno, los tres puntos que yo pensaba conversar con ustedes son los siguientes uno sería el punto número uno sería cartografiar entre el sustantivo y el verbo el punto número dos sería clínica o lo clínico una clínica de lo común y el punto número tres sería investigar como imagen de pensamiento entonces, yo los tres puntos digamos, los puse separados como a los efectos más bien como de lo didáctico de lo que implica una presentación en una instancia de este tipo pero en realidad algo de lo que yo voy a trabajar va a dejar ver cómo muchas veces es casi imposible pensar uno de los puntos con independencia de los otros entonces nada como punto de partida ese si bien están separados hay muchos momentos que yo capaz que estoy hablando de uno o del otro indistintamente ¿sí? bueno entonces voy a arrancar por el punto uno que sería este de cartografiar y que yo se me ocurrió ponerle entre el sustantivo y el verbo o entre el verbo y el sustantivo en este caso no importa el orden y claro y capaz la primera cuestión o lo que surge como pregunta principal sería bueno ¿qué será esto de cartografiar? hace unos años que esto empezó la idea de cartografiar o la palabra cartografiar empezó a tener insistencia por lo pronto en el marco de las actividades de las prácticas de los lugares de trabajo de la facultad de psicología y bueno parece que todo el mundo quiere cartografiar o a ver este lo que en realidad estoy queriendo decir en esta situación es que así como en un momento la palabra subjetividad se puso de moda y lo voy a decir así tranquilamente parece que ahora la idea de cartografía también está de moda entonces lo que ocurre muchas veces con las situaciones este producidas a propósito de las modas es que se terminan como banalizando algunas ideas y este o la idea a la que a la que refiere y entonces pierde un poco del sentido o el que le dio origen o el sentido relativo a las perspectivas que sostienen la idea de cartografiar así como pasó con la idea de subjetividad que parecía que en algún momento nadie sabía o todo era subjetividad o no era nada y nadie sabía bien de qué se estaba hablando tengo la impresión de que la idea de cartografiar viene un poco en el mismo sentido entonces me gustaría como trabajar en algunas precisiones respecto de esta nominación simplemente como para aportar algo en esto de la conversación o del intercambio o de la posibilidad de interrogar de interrogar y de interrogarnos entonces bueno si tuviera que empezar por algún lado diría que para mí cartografiar implica desenredar implica inventar e implica producir sentidos eso es como la primera la primera cuestión que aparece para mí respecto de lo que sería cartografiar entonces ¿por qué esta cuestión entre el verbo y el sustantivo? bueno porque me parece que hay una relación de inmanencia entre cartografiar y la cartografía entre el verbo y el sustantivo de pronto necesitamos pensar qué tipo de relaciones se establece yo pensaba bueno si hablamos de cartografiar estamos haciendo referencia a un verbo por supuesto y como ya sabemos un verbo es una palabra que expresa acciones procesos estados o existencias que afectan a las personas o a las cosas o a los acontecimientos el verbo también tiene algo del tiempo incluido el tiempo el tiempo es verbal tiene un aspecto tiene un modo tiene una voz tiene un número y tiene una persona y funciona aparte como núcleo del predicado eso es gramática castellana de la que yo soy bastante amiga por mi procedencia familiar esto quiere decir que el verbo siempre aparece o acompañando o acompañado cartografiar aparte de todo tiene la condición de su irregularidad y eso me parece que es bien interesante para poder pensar porque además de todo de todo lo que implica el verbo posee este modo es decir este modo que no es regular y tampoco entonces es uniforme en cuanto a la forma el tamaño la cantidad y todos los arrabajos que caracterizan a lo que tenían elementos de una clase idéntica y también si pensamos en lo irregular podríamos pensar que no se ajusta a las leyes o a las reglas o a lo que se espera normalmente entonces me parece que ahí hay una serie de condiciones que yo las he ido nombrando rápidamente que son interesantes para pensar la cuestión del cartografiar después en esto que les decía que este primer punto es entre el verbo y el sustantivo aparece la idea del sustantivo es decir del nombre es decir lo que le provoca o le produce una cierta identidad entre comillas a algo el sustantivo para mí tiene muchos riesgos porque bueno nombra y al nombrar muchas veces tiene intrínseca la idea de esencia entonces uno podría pensar bueno la cartografía remite a algo una cartografía remite a algo particular la cartografía tiene una esencia vamos a encontrar el núcleo identitario de la cartografía y bueno y pienso que esa idea de identificar algo del orden de la esencia de lo identitario tiene problemas primero porque habitualmente cuando uno define una identidad o por lo pronto así como hemos ido pensando desde siglos atrás lo identitario aparenta ser ese núcleo duro ese núcleo digamos preestablecido eso que ya sabemos de qué se trata cómo es algo que muchas veces también tiene algún componente más de rigidez o de cristalización y bueno y que por supuesto lo hace discernible de uno del otro entonces me parece que bueno por suerte hace algunos años acompañados de varios autores y autoras hemos empezado a poner en interrogación esta idea de identidad como eso preestablecido como eso de lo esencial y hemos empezado a pensar en la construcción de identidades móviles de otros modos digamos de concebir la identidad igual no pensaba entrar por ahí pero nada quería plantear esta idea de que una cartografía como sustantivo es decir como aquello que nombra algo en realidad vamos a ver que es un compuesto constituido sobre todo procesualmente y en tanto eso admite absolutamente la posibilidad de la transformación entonces en este sentido cuando vaya a hablar yo de cartografía voy a estar hablando de algún modo de en qué se efectuó para mí la cartografía que es en la tesis doctoral que como mencionó Miranda hace un ratito es algo que hice hace relativamente poco tiempo y entonces esa cartografía es un objeto que es un objeto material concreto que es un mamotreto de no sé una cantidad de páginas que bueno por supuesto es efecto de un proceso de tránsito por el doctorado de la facultad y que hoy día a su vez me permite poder decir estas palabras entonces nada juntando entre el verbo y el sustantivo quería decirles que yo fui cartografiando para producir una cartografía que al mismo tiempo que produjo se produjo ¿sí? esta es la idea de inmanencia espinociana que me parece interesante mencionar y sostener como perspectiva central diría de alguna manera de lo que significaría cartografiando producir una cartografía ¿sí? esto lo quiero dejar bien como con mucha insistencia porque vieron que empecé diciendo que mucha gente hoy día dice voy a cartografiar la cartografía y entonces nadie sabe bien a qué se a qué se refiere uno y yo lejos de identificar una esencia que me permite decir la cartografía es lo que quiero identificar es que una cartografía siempre implica un proceso inmanente ¿sí? que produce y mientras produce se produce ¿sí? este y bueno y si seguimos por ahí podríamos pensar que este movimiento de producción que produce mientras se produce puede ser infinito ¿no? yo no voy a desarrollar la idea de infinito pero lo que abona esta idea tiene que ver con que por ejemplo en el caso del que yo voy a hablar más concretamente que lo que hice una cartografía en este caso es muy difícil identificar cuál fue el momento de inicio de la cartografía ¿sí? y también cuál fue el momento de finalización de esa cartografía ¿no? porque el modo habitual de una cartografía es como dicen Deleuze y Guattari una especie de mapa abierto ¿sí? que está abierto a múltiples dimensiones que está abierto a muchas conexiones este y en tanto eso yo podría decir bueno tengo la cartografía pronta en mi tesis doctoral pero una una decena de situaciones y de acontecimientos que se han ido produciendo después después de que yo presenté mi tesis que la defendí etcétera etcétera podrían alimentar la idea de que la cartografía todavía está siendo ¿sí? todavía se está produciendo todavía está siendo siendo hecha este acá vieron que mencioné la idea de Deleuze y Guattari que en realidad este eso está trabajado en mil mesetas para mí muy bellamente y ellos dicen bueno una cartografía es un rizoma dicen ellos ¿no? y cómo es esta cuestión del rizoma bueno ustedes sabrán ¿no? este imagino o quizás algunos no pero la idea de rizoma viene del campo de la botánica ¿no? habla de este modo de producirse los vegetales que es bien interesante porque es un modo que no tiene ni principio ni fin ¿no? que no tiene jerarquías es decir que en un rizoma nunca vemos cuál es la parte más importante de ese rizoma y que y que bueno que admite innumerables conexiones ¿no? entonces esta la idea de cartografía dicen Deleuze y Guattari es una de las características principales del rizoma ¿no? porque claro el rizoma no responde a ningún modelo la cartografía tampoco este es ajeno a cualquier idea de eje más genético o de eje más este jerárquico ¿no? este y es un planteo bien interesante este que tiene que ver con que diría yo que esta perspectiva que voy a estoy trabajando con ustedes conversando con ustedes me permite decir que una cartografía no es nunca un modelo no es nunca un método de investigación ¿sí? no es ni un método ni un modelo ahora voy a desarrollar eso porque este una cuestión que me pasó interesante cuando yo defendí mi tesis este doctoral hoy justo hablamos con un compañero de que ya fue en diciembre o sea que ya hace un tiempo este alguien comentó en la defensa en voz alta ¿no? qué interesante sería que se instale la cartografía como método fundamental de investigación y de intervención en la facultad y yo bueno por supuesto como era la instancia de la defensa no me iba a poner a debatir con nadie en ese momento ¿no? obviamente pero me quedé pensando que aparte fue interesante porque después varios compañeros se acercaron a decirme algo similar yo me quedé pensando que no 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 queremos instalar la cartografía como un método fundamental de expresión de la investigación de la intervención en la facultad de psicología porque justamente si hay algo que haríamos al hacer eso sería ir en contra de lo que significa cartografiar ¿sí? bueno no sé si yo estoy siendo clara por favor les pido si alguien tiene algo para decir a propósito de eso o algún comentario me pueden entonces bueno cartografiar implica mapear ¿no? en un sentido clásico del término en el sentido de ir trazando los recorridos ¿no? de ir experimentando a la hora de investigar y por supuesto a la hora de intervenir ahora voy a decir algo a propósito de eso y trazar un mapa que no descubre nada el mapa no descubre sino que construye ¿sí? construye eso que está observando construye eso sobre lo que va investigando y ese mapa a su vez contribuye a la conexión de distintos aspectos de distintas dimensiones de diversas dimensiones de cosas de objetos de afectos de situaciones de acontecimientos ¿sí? de personas este es un mapa abierto como ya dije hace un momento este de ahí de vuelta la idea de que no sabemos cuándo empieza ni cuándo termina uno elige un punto por supuesto de inicio y elige el final es decir elige decir bueno está llegué hasta aquí pero sabemos que estas elecciones son ficcionadas y que eventualmente pueden cambiar porque otra condición de la cartografía es que se puede entrar por cualquier lugar ¿sí? puesto que todos los puntos mapeados son importantes todos pueden conectarse pueden acoplarse pueden producir otros movimientos pueden alterarse pueden modificarse ¿sí? si en algún momento alguien tiene interés y deseo de acceder a lo que yo escribí como tesis van a observar ahí que si bien hay algunos puntos que se ascriben a lo que se a lo que se identifica clásicamente como una tesis después hay otros espacios de la tesis donde yo este me digamos me me desplegué con mucha libertad digamos que se pueden leer en cualquier orden ¿sí? uno podría empezar por cualquier capítulo y recuperar otros eventualmente y no necesariamente habría que seguir la numeración ¿no? que está puesta por supuesto para bueno para estar acorde a lo que está establecido ¿no? en la institución entonces bueno acá quería comentar algo que dije que iba a decir hace un momento que es que siempre la cartografía desde esta perspectiva implica la revisión y la realización de un proceso de investigación que no se puede separar del proceso de intervención ¿sí? esta separación a veces la instalamos por supuesto también en los efectos didácticos o pedagógicos como le queramos llamar este pero en realidad siempre que investigamos cartografiando estamos interviniendo porque el horizonte de cartografiar siempre es el estudio de la producción de subjetividad que como sabemos está lejos de ser un objeto disciplinario ¿no? lo podemos pensar como un campo de problemas más que nada ¿no? como un proceso que es inacabado que produce por supuesto personas nos produce a nosotros produce escenarios paisajes modos de ser y de estar en el mundo pero que habitualmente no produce y se queda ahí sino que esa producción siempre implica un movimiento permanente hay otra bueno otra otra cuestión que quería comentar así como dentro de lo que sería el punto número uno y es la idea de dislocación ¿no? que me gusta me gusta bastante de hecho es una palabra que he incorporado en mi vocabulario más habitual últimamente y que me parece interesante para poder pensar esto ¿no? porque la idea esta de dislocación implica por supuesto como algo del orden del cambio de dirección ¿no? y está en relación con lo irregular del verbo cartografiar al que hice referencia más temprano ¿no? es decir que hay algo de la alteración que se produce este al cartografiar en este caso la dislocación está planteada en relación con lo que serían los objetivos de la investigación ¿no? este cuando se investiga teniendo como soporte la posibilidad de cartografiar eh los objetivos pasan a ser pasan perdón de ser un horizonte al cual dirigirme a ser parte de procesos que se producen mientras se producen esto es bien interesante este está bastante bien planteado en unos textos de una gente de Brasil que ha estado investigando bastante sobre el cartografiar y ellos dicen bueno la idea del métodos ¿no? que sería el métodos metodos ellos separan la palabra digamos y dicen metodos como aquello que donde está la meta que serían los objetivos hacia donde voy se transforma en la idea de odos meta es decir que los objetivos para la cartografía se van produciendo en el mismo proceso de cartografiar ¿sí? este esto es interesante de pensar porque alguien podría decir bueno pero y entonces ¿cómo cómo cómo se hace esto? bueno este un punto del cómo se hace uno de los puntos del cómo se hace es que por supuesto que hay preguntas que producen los puntos de partida en el momento donde digo bueno quiero investigar estas cuestiones ¿no? hay unos puntos de partida uno traza unos objetivos ¿cómo no? los traza los identifica los escribe los piensa vieron que que siempre los objetivos están en relación con las preguntas es cierto que uno quiere investigar algunas cosas pero el propio proceso de cartografiar hace que esos objetivos muchas veces queden desarmados o queden alterados o se transformen en función de lo que se va produciendo en el propio proceso de trabajo porque algo que hace al modo cartográfico es que hay un corrimiento de lo que serían las prescripciones y lo que sí hay es la producción de ciertas pistas a partir de las cuales se va produciendo lo que sería un objeto aunque esa idea en realidad no me gusta mucho la podría decir que está entre comillas un objeto que sería procesual ¿sí? ahí entonces necesitamos pensar que se van produciendo nuevas metas en función del camino que se va recorriendo ¿sí? entonces como estrategia de intervención y de investigación la cartografía funciona siempre desde una perspectiva que no es prescriptiva este pero no es una acción sin dirección no quiere decir esto que yo voy este dando mes contra las paredes mientras voy investigando no hay una especie de caminata que va estableciendo objetivos que como digo se van reviendo revisando rearmando y sobre todo es un proceso de investigación que está muy atento a cómo se va produciendo lo que se va produciendo y a los efectos de ese proceso ¿no? en el proceso de investigación valga la redundancia y en la propia persona que va investigando ¿sí? entonces por eso voy a insistir en la idea que planteé más antes que dije que era como la idea más fuerte que es la idea de inmanencia ¿no? una cartografía produce un proceso y mientras lo va produciendo se produce como tal bueno aquí en esta situación que estoy planteando en este momento hay varios desafíos que se ponen en juego ¿no? uno de los desafíos que se ponen en juego para mí como uno de los más fuertes digamos o más como que me produjo más preocupación y más pensamiento fue la posibilidad de poner la interrogación en el modo en el que estamos acostumbrados a investigar ¿no? ese punto para mí fue muy importante porque esto que yo les decía hace un momento ¿no? bueno ¿cómo investigar? ¿qué pasa con los objetivos? ¿cuál es el valor que tienen los objetivos? que por otra parte en mi experiencia de trabajo la mía propia y acompañando maestrandos y doctorandos el momento de la formulación de los objetivos bueno en cualquier investigación ¿no? es de los momentos más complejos de los procesos de investigación ¿no? ¿cómo transformar esas preguntas en objetivos? ¿cómo hacer objetivos que sean viables que sean asibles que sean trabajables y cómo es la cosa? ahora estos que quieren cartografiar nos vienen a poner en interrogación ese trabajo tan arduo que hemos tenido entonces ese es uno de los desafíos más importantes el hecho de saber que algo se traza porque hay ciertas ciertos a priori hay ciertas ideas hay ciertas preguntas hay ciertas inquietudes pero a la vez esos trazados nos permiten este desarmar o tal vez transformar esos objetivos que vamos realizando este y otro tiene relación con que el propio proceso de trabajo va transformando lo que va produciendo ¿sí? y entonces va generando una y otra vez otros análisis posibles y necesarios y también transforma a quien investiga ¿no? en ese sentido este claro en mi experiencia de realización de la cartografía en el marco del doctorado este una cuestión que me ocurrió es que yo terminé pensando y escribiendo de cosas que nunca había pensado escribir ni escribir ni escribir ni pensar quiero decir este nunca había pensado sobre eso y bueno y a la hora de transitar el proceso este bueno este tuve que que transformar ¿no? y entonces este acá viene viene a cuento uno de los elementos más importantes que es indispensable también para plantear y es que este quien investiga cuando está cartografiando habita los territorios ¿no? esto no quiere decir necesariamente que voy al lugar este donde estoy investigando que voy a vivir con gente no se trata de un trabajo etnográfico ¿no? sino que tiene que ver con este encontrarse envuelto ¿no? en un campo de fuerzas que este es ese campo de fuerzas que se va produciendo mientras se investiga ¿sí? insisto la producción de conocimientos a partir de la cartografía implica también procesos de intervención ¿sí? y entonces en relación con esto cabe aclarar o cabe acotar que lo que sería el sujeto y el objeto de la investigación están juntos en la experiencia y por ende la idea de neutralidad y ni que hablar de la idea de objetividad permanecen en estado de interrogación ¿sí? este en ese sentido hay algo del cartografiar que está muy este tramado si se quiere o muy o muy este alimentado por las perspectivas del institucionalismo este cartografiar necesita indispensablemente del análisis de la implicación de quien investiga ¿sí? en realidad digo esto digo bueno que obviedad cualquier proceso de investigación requiere del análisis de la implicación de quien investiga pero bueno capaz que no es tan obvio este en la cartografía ese elemento es absolutamente indispensable este bueno entonces podríamos decir que la cartografía o cartografiar como método de investigación sostiene un punto de vista diferente de lo que sería la producción hegemónica de conocimientos ¿no? y está absolutamente en consonancia con con las derivas principales del pensamiento de la complejidad ¿no? que propone esto de la transformación constante de los humanos a raíz de los procesos de investigación este y entonces necesitamos tener claro que cuando se cartografía muchas veces quien está investigando se disemina entre los procesos de investigación este y luego también interroga y genera visibilidad sobre el discurso científico del que forma parte ¿sí? interroga esto que yo planteaba hace un momento cuando analiza su implicación interroga para qué está investigando para quién está investigando qué investiga cuando investiga lo que investiga ¿sí? acá quiero quiero decir que de algún modo cartografiar implica un compromiso por supuesto ético y político ¿no? este con una perspectiva de pensamiento que parte de la idea de la coproducción de la realidad ¿no? partimos de la idea de que esa realidad no nos preexiste sino que existe en la medida que la estoy produciendo este y la producción de conocimiento en combinación con la producción de subjetividad que nos mueve y nos conmueve también como investigador ¿sí? Bueno este algunos otros puntos respecto del cartografiar este la idea de la cartografía es producir con la alteridad es producir con la heterogeneidad es producir con la con la diversidad este en ese sentido trabajar la implicación como dije hace un momento es una herramienta indispensable y este otros aspectos que hacen a esto del análisis de la implicación implica implica valga la redundancia este revisar algunos aspectos como por ejemplo el ejercicio del poder este ¿qué hago con este conocimiento? ¿qué hacemos con lo que sabemos? decía Pablo que era un texto maravilloso de los ochenta este y en ese sentido el interés principal está en el encuentro con los demás con las otras personas con las otras situaciones con los escenarios este y sobre todo en las consecuencias que se producen que se producen a partir de esos encuentros ¿sí? entonces este nosotros necesitamos saber que las perspectivas y la visión del mundo que tenemos que les investigamos interfieren en los resultados encontrados este igual eso no es prerrogativa de la cartografía lo que pasa que la cartografía o el cartografiar este presta especial atención a eso ¿sí? el tema es que aquí se hace otra cosa con esa interferencia se trabaja se aborda se procesa se analiza en el entendido de que una investigación de este tipo siempre implica un plano de creación y de invención ¿sí? bueno este para finalizar con este punto los trazos que genera el mapa este mapa que se va haciendo no pueden ser pensados con independencia de quien está haciendo el trazado ¿sí? esto capaz que es de pero grullo después de todo lo que dije este pero bueno sabemos que quien hace ese trazado es quien está investigando ¿sí? acá tenía una idea de pasos y doirado que son algunos de los autores que piensan esto del cartografiar que ellos dicen que en cartografía acompaña procesos que no están predeterminados que no se conocen de antemano y generan algunos movimientos de desestabilización de sí y por ende de los propios puntos de vista entonces parece interesante destacar que en esta desestabilización ¿no? en esta desacomodación también ponemos en cuestión la idea de yo en la medida que se interroga la existencia del sujeto que hace la experiencia de cartografiar ¿no? este sujeto es una fuerza más del campo más allá de que funcione como una parte del propio mapa ¿no? entonces bueno la última cuestión para reafirmar esta idea de que analizar la implicación a la hora de cartografiar es un imperativo de este trabajo este bueno ahora quiero invitarles a ubicar algunas conexiones entre la idea de cartografiar y la clínica porque de hecho esta ponencia está llamada como cartografiar como modo de investigar en clínica ¿no? este acá lo que yo quería era como establecer algunas coordenadas por donde transitar respecto de la idea de clínica este con la que estoy trabajando o que tiene que ver con esta exposición también ¿no? porque este para cartografiar en clínica entiendo que vale repensar qué es lo que conseguimos como clínico ¿no? este vale poner en interrogación los modos de la clínica y vale pensar qué hago cuando hago clínica entonces la idea en la que yo trabajo que por supuesto no es mía ¿no? este simplemente yo me acoplo o ella me habita por decirlo de alguna manera es una idea de clínica que está este más cercana a la idea del clíname en epicurio ¿no? es decir que es una clínica que habilita sobre todo este algunos corrimientos algunos desvíos a lo que serían los caminos preestablecidos de nuevo vuelve la idea de dislocar ¿no? como esta esta idea de desarmar esa idea del destino prefijado ¿no? para generar algunos procesos de construcción que son construcciones que siempre son permanentes y que están inevitablemente conectados con el movimiento y la mutación y la transformación esta clínica esta clínica no implica una relación jerárquica entre ambas partes del proceso de trabajo sino que sobre todo implica la posibilidad de generar algunos procesos de singularización o si se quiere individuaciones sin dejar de considerar que todas y todos estamos compuestos colectivamente ¿no? o socialmente si ustedes quieren usar esa expresión este este modo de la clínica que implicaría sostener los desvíos este está colocada en la idea de que de que son trabajos de tipo artesanal que se conectan con la escucha y con el análisis del sufrimiento de los padecimientos y sobre todo con los procesos de cogestión del trabajo ¿no? este en realidad estoy viendo que hay algo en el chat pero ahora 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 lo miro ¿sí? este este estaba planteando esta cuestión de que de que son procesos de cogestión ¿no? es decir de gestión conjunta ¿no? aquí no esta idea de clínica no implica que yo soy clínica entonces sé lo que le pasa a quien está en la otra posición sino que muy por el contrario se va tejiendo este el trabajo de acompañamiento y de escucha a los sufrientes como dije hace un momento y este está como muy sostenida en criterios lo que serían multireferenciales o transdisciplinares sin presuponer ningún tipo de diagramación ¿no? este al pensar este en estos planos para mí es imprescindible este ubicarla lo que sería una operación espinocista ¿no? pero ahora voy a ir ahí porque quiero este leer lo que lo que planteó alguien ahí a ver qué dice Ana Colina hola Ana saludos desde La Valleja tengo la interrogante tengo algo en la computadora que es un un aviso del antivirus que se tiene que actualizar y no me deja ver bueno tengo la interrogante de las diferencias con la investigación acción participativa en el registro el armado de mapeo u otras ahí va me encanta Ana que hayas hecho esa pregunta porque este en realidad cuando cuando estamos con la idea de la cartografía la idea de investigación acción participativa es una idea amiga si se quiere ¿no? es una idea con la que uno puede componer perfectamente lo que pasa es que el soporte epistémico de la idea de investigación acción participativa tiene un borde más asociado al positivismo que la cartografía desestima completamente ¿no? y bueno si bien es cierto que la investigación acción participativa implica el intervenir e investigar a la vez la idea de la posición de quien investiga es distinta en la cartografía porque como dije hace un momento cuando se cartografía quien está investigando está inmerso en ese campo de fuerzas y por supuesto que hay un momento donde necesitas pensar qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo pero habitualmente es también parte de la investigación ¿sí? eso que le pasa a quien investiga también se transforma en parte de la investigación a sabiendas de que por eso dije que epistemológicamente es otra referencia a sabiendas de que eso que está pensando y eso que está investigando lo va produciendo con su propia mirada ¿sí? no existe previamente ahí y por eso también se distingue de la idea del mapeo porque habitualmente el mapeo es decir hay una idea de cartografía social que por lo que yo sé se ha trabajado bastante en algunos lugares de Latinoamérica relacionados más a esto a los procesos de investigación participativa de investigación acción participativa a los procesos de educación popular y a ciertos modos de la psicología comunitaria pero las perspectivas con las que trabajan o sea las epistemologías es decir ¿cuáles son los soportes teóricos y epistemológicos que sostienen estos procesos? decía que la idea de mapear que es parte de la cartografía social parte de la idea de que lo que se mapea es lo que existe ¿sí? en este caso la cartografía va produciendo eso que va mapeando no sé si fui clara pero digamos ese es como un punto bien importante aparte de eso la investigación acción tiene como origen la idea de Kurt Lewin sabemos que Kurt Lewin es un tipo excepcional muy interesante todo lo que él planteó todo lo que él produjo pero su horizonte epistémico era el horizonte del positivismo entonces muchas de las perspectivas que él fue proponiendo algunas de ellas muy interesantes a mí me parece que se quedó corto en su vida porque realmente parecía alguien muy prolífico a la hora de pensar pero no pudo pensar más allá de sus condiciones de existencia cosa que nos pasa a todos cada uno piensa en sus condiciones de existencia entonces las condiciones de existencia de Kurt Lewin bueno estaba en una academia bastante cerrada sobre sí misma en pleno Estados Unidos en plena guerra como que bueno y en pleno auge y éxito del positivismo de hecho todas las entrevistas experiencias que él hizo tienen ese borde uno encuentra ahí ese recurso de lo científico o de la ciencia como produciendo la verdad de lo que pasa entonces bueno me parece que por ahí vendrían un poco las diferencias no sé Ana si te pudiste como encontrarte con esto que yo planteé en fin el análisis de la implicación en el proceso es diferencia fundamental bueno seguramente si bien es cierto que como yo dije son modos amigos hermanos porque esta ola del pensamiento postestructuralista ha llegado a muchos espacios de trabajo y de pensamiento entonces me parece que ahí hay muchas perspectivas de investigación acción que van tratando de correrse de ciertos de algunos de estos lugares pero bueno no se puede obviar de dónde se viene por eso a mí me parece bien interesante ahora que justo decís eso me parece interesante poder plantear que claro que en esto de analizar la implicación es más interesante poder pensar de dónde uno viene que hacia dónde uno va es decir qué es lo que estoy haciendo cuando estoy investigando para qué investigo para quién en función de qué preceptos de qué criterios de qué puntos de vista de qué perspectivas me parece que son elementos bien importantes para pensar bueno dale Ana buenazo si entendiste ahí pude ver lo que habías contestado bueno entonces yo estaba diciendo que 1748 estaba diciendo que no porque me pusieron pena que me pasara de tiempo en fin estaba diciendo que vendría aquí una operación espinocista hablando de la clínica y de los clínicos ¿no? esto tiene que ver con que he podido digamos componer algunas ideas acerca de la clínica o de lo clínico en relación con el pensamiento de espinosa me parece que hay un punto que es bien importante no voy a desarrollar esto pero es un punto bien importante que es la idea de la causa final ¿no? espinosa pone en cuestión estos preceptos donde hay causas finales a las que hay que acceder ¿no? entonces eso me permitió a mí pensar en la posibilidad de preguntarme acerca de la cuestión de la cura ¿no? han no sé muchos han escrito sobre la cura en el marco de la psicología y del desarrollo de las disciplinas psí este ríos de tintas diría ¿no? pero este a mí me parece que queda interesante es interesante pensar si efectivamente nos podemos poner a preguntar nos podemos poner a pensar sobre qué significa curarse ¿no? y a mí me parece que el problema de la cura es un problema grave y urgente que habría que poder pensarlo un poco más ¿no? porque por un lado está esta idea de que la cura es una noción que viene de la medicina necesariamente y entonces viene atado a la idea del paciente como aquel objeto de intervención ¿no? al que hay que conducir por un camino que está preestablecido que está prefijado que está prefigurado ¿no? y a mí me gusta mucho una cosa que dice Guattari en las tres psicologías dice no sería necesario deshacerse de las batas blancas no me acuerdo exactamente de la frase pero hace referencia a eso ¿no? a cómo de pronto sería interesante poder pensar ¿qué hacemos cuando hacemos clínica? ¿qué hacemos cuando proponemos curar a alguien o cuando proponemos que se produzca una cura en un espacio clínico? ¿no? la idea de salud como bien supremo al que hay que acceder y que parece que es una idea clara y distinta también queda interrogada ¿no? cuando Spinoza habla de la causa final lo que pone en cuestión es una visión moral del mundo fundada en una metafísica de las causas finales y la verdad es que pienso que es interesante poder pensar cuáles son esas causas finales a las que estamos constreñidos cuando pensamos de algún modo la cuestión de la cura ¿no? entonces nos hemos puesto a pensar en otro tipo de procesos poniendo una interrogación como dije algunas procedencias más vinculadas a la institución de lo médico para dar sostén a otras formas de concebir el encuentro que tenemos con los padecimientos de las personas o con lo que estemos trabajando ¿no? entonces una clínica del desvío dije hace un rato hablé de Picuro es una clínica que implica como bifurcar ¿no? o sea esto dislocar ¿no? correrse de una trayectoria de vida para producir otros modos de vivir ¿no? desestabilizar esta idea del camino único es una idea de clínica ampliada algunos autores lo mencionan así porque lo que promueve este modo de la clínica es ampliar un poco las posibilidades que cada uno tiene para con sus vidas ¿no? heterogeneizar estos modos más dominantes y hegemónicos ¿no? y en ese sentido trazar otros modos para las vidas en relación con lo contemporáneo este otro elemento este que es importante y me voy a apurar un poquito este que nos proponemos con estas cuestiones es también el elemento de la potencia que plantea Spinoza ¿no? con Spinoza nosotros podemos hablar de la clínica de una clínica que se ocupa de acoger de alojar ¿no? de cuidar este del tratamiento ¿no? del tratamiento que significa tratar es decir de establecer una relación de hacer acuerdos de convenir de concertar de escuchar los llamados de conversar de generar unos intentos ¿no? y entonces este esto tiene relación con Spinoza en relación con la potencia ¿por qué? porque la cuestión del tratar implica poner en consideración qué es lo que se puede ¿sí? este para Spinoza este la potencia es como este algo muy importante en todas en todas su perspectiva de lo ético ¿no? este sabemos con Spinoza que cualquier individuo siempre es una potencia singular ¿no? que sufre variaciones por supuesto ¿no? a partir del sufrimiento de la alegría y en ese sentido no podemos generalizar respecto de los modos del padecimiento de las variaciones afectivas que sufren las personas siempre son experiencias singulares ¿no? para Spinoza hay este una apuesta hay que hacer una apuesta a los procesos de singularización ¿no? y singular siempre se es en relación con una potencia y cuando hablo de singular no hablo de individuo ¿no? sino que hablo de un cuerpo que no necesariamente es el cuerpo biológico sino que es un cuerpo de afectos ¿no? entonces este siempre la singularidad está en relación con una potencia ¿no? entonces es interesante poder pensar que siempre se trata de una experiencia que permite visibilizar la potencia las cosas no tienen potencia las personas no tenemos potencia sino que somos potencia esto implica torcer también de vuelta a dislocar algunas formas de pensar siempre en toda situación que pensemos en la potencia aún cuando sea un grado mínimo de potencia es decir estas situaciones donde hay una afectación muy grande de la tristeza de lo doloroso del sufrimiento siempre se trata de todas maneras de lo que se puede ¿sí? a veces uno uno dice bueno no se puede mucho y no y a veces no se puede mucho y a veces se puede más pero siempre es lo que se puede en relación con otra idea espinociana que es que siempre es cada uno todo lo perfecto que puede ser ¿sí? esas cuestiones son importantes yo sé que en estas circunstancias de pronto donde bueno empieza a correr un poco el tiempo seguramente no voy a poder ser lo suficientemente clara para plantear estas cosas pero me gustaría como que quede alguna semillita de interés como para ver bueno cómo podemos abundar o profundizar o seguir haciendo proliferar estas ideas entonces en ese sentido en los sentidos en los que he venido trabajando hasta ahora es importante ver que no existe un modelo a seguir no existe algo a donde ir no existe aquel modelo de salud de curación y por supuesto ni de belleza ni de cuerpo ni de ni de padecimiento ni de no no existen criterios de trascendencia para pensar lo que se puede o lo que no se puede lo que necesitamos pensar es en esas intensificaciones de la singularidad no este en las potencias cuya intención siempre es perseverar perseverar no este iba a decir preservar pero también es preservar porque también se trata de mantener las cuestiones que tienen que ver con la vida no entonces dice nadie sabe lo que puede un cuerpo efectivamente solo se aprende lo que se puede a través o a partir de las experiencias y de los encuentros ¿sí? este bueno voy a seguir un poquito más para adelante para este viendo que ya estamos medio cerca del tiempo límite este entonces esta clínica que estamos proponiendo que esta clínica del desvío o esta clínica del clinamen este nos habilita a preguntarnos por qué aceptamos vivir tan separados de las fuerzas que nos son propias ¿no? ¿por qué padecemos tanto? ¿por qué permitimos que haya tanta descomposición? ¿por qué permitimos estar tan tristes? ¿por qué permitimos que las tristezas nos compongan en este mundo? ¿no? este en este caso a mí me gustaría como hacer una pequeña este relación con estos modos del padecimiento que son modos que para mí implica la visibilización de ciertas dimensiones de lo político ¿no? porque efectivamente estos padecimientos que muchas veces tenemos incluso la idea de paciente ¿no? como aquel de lo pasivo este hoy día a mí me parece que si no lo pensamos como este compuestos por este social histórico que está tan difícil y que este nos tiene tan tan diagramados y tan entristecidos este estamos como medio perdidos respecto de de estas formas ¿no? de la actualidad este entonces cartografiar como modo de investigación en clínica implicaría recorrer un poco estos senderos ¿no? a sabiendas de que son este senderos que se bifurcan ¿no? me acordaba cuando pensaba en estas cosas del cuento de Borges ¿no? este senderos que se bifurcan pero no sabemos hacia dónde ¿no? por eso este ambas ambas ideas la idea de cartografiar y este modo de pensar la clínica se conectan ¿sí? lo que sí este sabemos es que es este necesario transitar esos senderos para poder inventar sentidos acerca de lo que acontece para poder pensar este de qué van estos padecimientos para para poder pensar qué hacemos cuando hacemos estas cosas también este sería necesario analizar cómo son las formaciones del deseo en el campo social ¿no? tanto a nivel micropolítico como a nivel macropolítico este sin restringir las referencias cualquier referencia puede ser importante necesitamos pensar para qué vamos a usar esa referencia en qué sentido la voy a acoplar a esto que estoy pensando este y visibilizando por supuesto los cruzos entre lo molar que es lo más lo más socialmente instalado las grandes organizaciones de lo social y lo molecular es decir cómo la economía del deseo este me habita ¿no? este finalmente este modo de concebir la investigación este en clínica el cartografiar en clínica está orientado a ver cómo se producen estos procesos de subjetivación ¿no? cómo se producen estos modos de existencia este procesos de subjetivación que no podemos confundir con la idea del sujeto ¿no? este porque la subjetivación ya sabemos que es mucho más que el sujeto es mucho más que el individuo ¿no? este y bueno y finalmente estas concepciones que se sostienen en el pensamiento de la multiplicidad y de lo situacional ¿no? entre otras cuestiones este sabemos que el sujeto no es una entidad a priori y tampoco es universal ¿no? sino que es parte de un proceso de producción es un efecto contingente este y entonces necesitamos eso tenerlo presente como para poder justamente generar esta composición ¿no? bueno y ahora sí por último este el punto tres que se llamaba investigar como imagen de pensamiento ¿no? a mí me gustaría poner a consideración justamente en este último punto ¿qué significa investigar? ¿no? este entonces se me ocurrió esta idea de juntar la idea de qué significa investigar con la idea de lesiana de imagen de pensamiento ¿no? y identificando el pensar ¿no? como dice de les bueno no se puede pensar sin crear figuras del pensamiento ¿no? todo pensamiento presupone una imagen de pensamiento ¿no? este ojo no es la no es una imagen del pensamiento que sería más en un modo de la representación de las ideas y las cosas sino que se refiere a eso que se va produciendo mientras pensamos de vuelta acá nos viene a ayudar la idea de inmanencia a partir de las que se crean las ideas ¿no? implica por supuesto interrogar el dualismo pensamiento acción este implica este generar un pensamiento como en interfase ¿no? con posiciones ¿no? lo que serían agenciamientos implica este poder pensar las posibilidades y las imposibilidades implica interrogar por supuesto cualquier dogmatismo este y saber que podemos generar procesos que podríamos identificar como verdades pero necesitamos saber este que estas verdades en estas en estas perspectivas ¿no? por supuesto estoy hablando de esto nada más son unas verdades al modo nichiano ¿no? como verdades este totalmente peculiares parte de de un momento social histórico y totalmente situadas en un determinado contexto ¿no? este estamos lejos de elegir la idea de sustentar esto de la verdad como con mayúscula de la verdad que se revela ¿no? sino que necesitamos pensar que son ideas que son verdades situacionales ¿no? este en fin en fin por eso esta cuestión de poder pensar este que sería investigar sería esto producir algunas ideas en el horizonte de verdades que no son reveladas que no son absolutas que no son totalizantes este que son conectadas con el pensamiento ¿no? que son conectadas con la posibilidad de la invención del tránsito de nosotros como investigadores con las situaciones que estamos investigando identificando las presuposiciones las intenciones los a prioris es decir las implicaciones como estuvimos trabajando antes y esta idea de investigar bueno viene compuesta con la idea de tránsito ¿no? de figurar de ser artesanos y de resignificar posicionamientos éticos y políticos que parten de la idea de inmersión en procesos ¿sí? este bueno por último una cita de Mayrese que es alguien que también trabaja esta idea de cartografía dice la cartografía desencadena un proceso donde el campo de la ciencia se desterritorializa cuando inaugura un nuevo modo de producir conocimiento que contiene un proceso de creación y produce nuevos modos de ver los escenarios transitados preguntas que se reformulan modalidades de subjetivación que se fabrican en tanto se traza la cartografía bueno eso más o menos era alguna de las cosas que tenía para compartir con ustedes y me gustaría si fuera posible si ustedes tienen ganas una pequeña conversación un pequeño intercambio para esto para poner en cuestión algunas cosas de las que estuve planteando muchas gracias por su escucha alguien que se anime acá quería Gabriela bueno justo ya me pude conectar que salí del trabajo con la cámara qué difícil se hace plasmar todo esto en el marco de un proyecto de tesis de investigación porque mismo a nivel de la institucionalidad institucionalidad se siguen marcando normas académicas que no toman en cuenta determinados marcos epistemológicos podríamos decir a mí me resulta me parece muy interesante pero a la vez me resulta muy difícil pensarlo como para plasmarlo en una investigación clínica bueno pero poder se puede es difícil pero no imposible miráme acá estoy con título doctora felicito porque realmente es como es muy difícil bajarlo a tierra para transcribirlo ¿no? en un lenguaje académico que sea viable entendible y a través que se acepte como investigación ¿no? porque es es muy difícil plantear de que la investigación también se va dando en el proceso ¿no? que se va produciendo conocimiento en el proceso es muy difícil hacerlo eso no sé qué decirte respecto de eso este es que tendríamos que a nivel de facultad rever cómo se evalúa bueno este a veces también aparecen situaciones que aparecen como fantasmas que después no están porque este bueno de hecho este hay varias personas que están haciendo investigaciones cartográficas este inclusive en el doctorado este de hecho tengo tengo este este mi primera tutorial que está en el doctorado y ya está haciendo una investigación cartográfica este o sea este poder se puede es difícil pero no es imposible lo que pasa que hay que este encontrar la posibilidad de transitar por algunos senderos este más amistosos siempre me acuerdo de algo que que decía no me conocí era bar en blito era pablo que decía bueno el análisis se hace entre amigos no se estaba refiriendo ahí salimos a tomar cerveza y nos analizamos no se estaba refiriendo a eso sino se estaba refiriendo a la posibilidad de producir intercesores creo que es la palabra justa es decir esto esto es tan de leyes ahora no me acuerdo si en conversaciones o en qué o en qué en qué libro creo que en conversaciones no este estos algunos personajes viste conceptuales y bueno personajes personas que nos acompañan que nos ayudan a pensar para poder como transitar algunos caminos no porque digamos para no insistir en esta idea de que el modo de la investigación es uno yo creo que hay que generar espacios para entender que se puede investigar de múltiples maneras y que está todo bien no tengo ningún problema con que la gente haga investigaciones de otro tipo o por ejemplo cuantitativas de hecho hay cartografías que utilizan lo cuantitativo no hay problema el problema es cuando hay tantas hegemonías en los modos de investigar que terminan saturando el terreno de la investigación o generando situaciones de despotismo de sometimiento yo creo que hay que poder batallar contra eso porque yo que sé quien dijo que estas investigaciones no son las formas de evaluar los proyectos es fundamental sí y claro si uno introduce por ejemplo a mí me hizo pensar mucho en no me acuerdo el artículo del deseo donde donde se plantea de Nessio Guattari que se plantea el tema del devenir ¿cómo planteas el devenir cuando sigue esta dicotomía sujeto-objeto dicotomía a todo nivel salud-enfermedad es como muy difícil bajarlo a tierra para no imposible por lo que me decís no imposible no es pero es difícil bajarlo a tierra para un entendimiento a nivel académico institucional de evaluación sí comparto contigo y bueno yo que sé capaz que hay que también uno de pronto se anima un poco más un poco menos pero bueno ahí de pronto vuelve la pregunta que yo hacía en relación con la clínica ¿no? bueno ¿por qué permitimos que nos entristezcan tanto? ¿por qué dejamos que esas cosas pasen? ¿no? ¿por qué dejamos que nos que nos disminuyan tanto este en nuestras potencias ¿no? bueno es que hay que animarse y bueno y batallar ¿alguien más que quisiera comentar o preguntar o hacer alguna apreciación ¿no? bueno tenemos un un público silencioso este no sé no sé ¿cómo la ves Miranda vos que estás ahí como en la organización este capaz que dejamos nadie más tiene algo para preguntar me parece que sí dejamos por acá daríamos por finalizado el primer día de la jornada si mañana diez y media perdón tengo tránsito acá mañana diez y media nos estaríamos viendo de nuevo ¿sí? Gabriela muchas gracias por participar bueno gracias a ustedes por estar ahí muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias perdón que tengo una consulta que la hicieron en el chat y no no se respondió el tema de de la asistencia directamente ah está eh no en realidad una vez que ustedes ingresan a la sala ya le ya nos queda como la inscripción nos queda como el ingreso ah está gracias como nos cobra digo nos da toda la información no necesitamos nada más está muchas gracias no por favor hasta mañana hasta luego hasta mañana